Blue Fire Amigos de la infancia pero la perdí de vista Y a los 18 no seguimos por el insta Nos busco una relación que pa' eso no está lista Pero estás buscando a alguien pa' que la desvista La última vez que la vi, la vi en la discoteca Dejándose el alma por otro cabrón Cruzamos miradas, ella despechada Se me acercó y terminé tocando to' el punto Eh, tú gritándome, dando, dándote Bando, bando, era punto Eh, tú gritándome, dando, dándote Bando, bando, era Antes éramos desconocidos pero ahora Duda porque conmigo sientes cosas reales Te acostumbré a tenerlos a pares Él no la valora, me dio señales Y entonces Actuí, me la llevé Parece una modelo de TV Ya no sé qué vamos a hacer Me engancha tu cara y tu punto B Yeah, ese culito me pide que lo estres Yeah, no me olvido del perreíto en el muelle No necesita que ninguna le enseñe Y cara como botella de Don Petty Ni tú ni nadie se cree en su peli Te enchulaste desde que te di Y te toqué el punto Eh, tú gritándome, dando, dándote Bando, bando, era punto Eh, tú gritándome, dando, dándote Bando, bando, era Actuí, me la llevé Parece una modelo de TV Ya no sé qué vamos a hacer Te enchufo en tu lado La bebecita sabe que no hay nadie como yo El único que la activa a su punto soy yo Fuma y se arreglata La bebecita sabe que no hay nadie como yo El único que la activa es su peli T53, mi la tray, mi la tray Y a más solita Y a más solita Y pegue Y ahí Adiós.